¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Aquí estamos de nuevo en el SkyBlog de Hypixel en Minecraft Y me he puesto con la versión 1.8.9, ¿vale? Porque según vosotros, si te teletransportas en estas versiones no hay el bug de colarte en las paredes, ¿vale? Parece ser que es verdad Lo que noto es muchísima sensibilidad Noto algo raro Vale, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Pues ya sabéis que he estado intentando matar a los bosses y bueno, he ido subiendo de level y todo esto Pues he investigado un poco sobre cómo matar a los bosses, sobre todo cómo matar al boss del lobo, ¿vale? El del level 3 Y me he enterado más o menos cómo hacerlo Hay una espada que te la da el zombie Que esa espada te cura una cierta vida, ¿vale? Te cura 100 de vida o algo así No sé si es un porcentaje o cómo va ¿Vale? Y con esa espada puedes hacer bastantes cosas Además, aparte de esa espada, esa espada consume maná y nosotros con esta armadura, la de Strong, tenemos solo 149 de maná Pero lo que tenemos que hacer es Como hay que matar a 91 lobos Primero nos pondremos esta armadura ¿Por qué? Porque esta armadura tiene 449 de maná ¿Vale? Entonces esto irá subiendo y subiendo y subiendo y subiendo ¿Ok? Y también necesitamos la Radiant Power Orb Que, bueno, yo ya la tenía así que nada Pero una vez Hemos matado a todos los lobos Nos queda... Estamos por el 90 y solo falta matar a uno más Lo que tendremos que hacer es Rápidamente cambiarnos la armadura, ¿vale? El maná ya habrá llegado a 499 En verdad, ya está a punto de llegar Y lo que deberemos hacer es Cuando lleguemos y estemos a punto de matar al último lobo Lo que tenemos que hacer es Nos quitamos esto Y nos ponemos esta ¿Dónde está la Goldie? Aquí ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo tengo 499 de maná Con lo cual puedo utilizar La Radiant Power Orb esta Y puedo usar Pues, imaginaos que esta espada es la que me cura vida Pues puedo usarla un montón de veces ¿Por qué? Porque tengo maná Guardado, ¿vale? Entonces es importante tener eso Porque puedes usarla unas cuantas veces Y, por último ¿Vale? Estos son los dos de tres consejos Para matar al lobo este fácilmente Y es que Donde hay el lobo Hay un charco de agua Y si te metes en el charco de agua El lobo va lento Y no te puede meter tantas hostias Con lo cual Pues te hace menos daño por segundo Y puedes tú Hacerle más daño Así que Estas son las tres cosas Que necesitamos Para matar al lobo de level 3 ¿Qué pasa? Pues que Nos falta la espada ¿Vale? No sé cómo se llama la espada Ahora mismo Se me ha olvidado Pero podemos O comprarla O subir de level La parte de zombies Para poder craftearla Y creo que lo que haremos Es esto último Subir la parte de zombies Rápidamente Y Y hacernos nosotros mismos La espada Porque Es verdad que comprarla Seguro que sale hasta Súper barato Y súper rápido Pero igualmente Vamos a tener que hacer esto ¿Vale? Así que Lo que vamos a hacer Es Necesitamos 200 Y esto nos da 25 de XP Y esto nos da 100 Podríamos intentar Matar a este Podríamos intentar Matar a este Ya que vamos Bastante chetos Poner la radia En power orb Y tenemos Estos arcos buenos Y además Tenemos más vida De la última vez Que Que conseguimos O Como se llamaba O Como se llamaba Fire souls De la De la última vez Que conseguimos La fire souls Pues Conseguimos más vida Así que Vamos a intentar Matarlo Creo que nos va a meter Una paliza Sinceramente Creo que A lo mejor No habríamos No deberíamos Haber cogido Este tan fuerte Vale Vamos a ir matando Rápidamente Estos ya son muy flojos No pasa nada Además tenemos Mucha vida Y mucha armadura Vale Perfecto Son muy flojos Estos Después está este Que Es un poco más fuerte Bueno No mucho más Vale Creo que vamos Bastante sobrados Por aquí Pues tenemos La radio Empower O Pesta Coño Que susto No No he podido poner Ahora Vale 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 He quedado sin mana No sé por qué Vale Vale Joder 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 Madre de Dios Que rápido aparecen estos Vale Perfecto Pues Creo que haré la misma estrategia Creo que Espera No era esto lo que quería hacer Creo que ¿Cuánto me faltan? Vale Me faltan unos cuantos Creo que haré la misma estrategia Que es Ponerme Ponerme Esta armadura Sí Para subir rápidamente El mana Uy Estos pantalones no son Estos son Goldie Ah no Whistle 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 Vale 47 de 71 Mientras Vamos matando Y consiguiendo Mana Que es lo que nos interesa Igualmente Estos los matamos De un toque Y no nos quitan vida Ahora Creo que dentro de poco Saldrá Otro boss Míralo Son bastante fáciles El problema es que El de level 3 Es muy fuerte Vale Mierda Ahora va a salir El de level 4 Mierda 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 El problema de level 4 Este Es que No me deja No me deja atacarle Ah que está a tope de vida Genial Vale ¿Qué cojones Ha sido eso? Hola 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 Vale Ah no podemos subir Vale pues como veis Bueno en primera Que no me ha dado tiempo A cambiarme esto Vale Eso en primera Que yo quería Cambiarme esto Pero No le he quitado vida Strong 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 No le he quitado vida Así que Habrá que ir a Por el de level 2 Subirlo Conseguir la espada Y ir a por el lobo Porque Este de momento Para mi es imposible No le quito vida Y no para de De meterme golpazos Todo el tiempo Mierda He gastado He gastado la experiencia Que no quería O sea El maná que no quería gastar Pero bueno Vamos a Mientras Habrá que matar 4 8 Habrá que matar Casi 8 Para Para hacer esto Hostia Pero no me han quitado No me han quitado dinero Al perder Eso está bien Vale Ahora hay que matar Unos cuantos de estos Pone 175 Pero son menos Porque estos son De level 1 Son muy bajos Entonces te da Muy poca experiencia Pero bueno Ya que estamos aquí Matamos unos cuantos Y ya está Y matamos con esto Coño Lo que quiero hacer Mientras Es Vamos a subir Lo poco que nos queda De De maná Que es súper poco Lo subimos en un segundo 71 80 89 Vale Ya está Subimos eso Y ahora nos ponemos La strong 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 Todo es strong Con esto Hacemos más daño Y bueno Pues nada A matar Como unos locos Vale Vamos allá El primero Que rabia Es muy difícil Porque te envía A tomar por culo Cada vez Vale Vamos a llamar A este hombre Y Tenemos dinero suficiente Así que Venga 25 de experiencia Y ahora Vamos a por 25 más Venga Venga Por el segundo Ahí Muere Ahora Pues venga Ahora Ya vamos a este Y venga Más experiencia Próximo En 120 Vamos A seguir matando Aún me faltan Unos cuantos Por matar Vale Venga Vamos a por el tercero Vale Bueno Te has quedado flipado Venga Vamos a Llamar a este Vamos a quedarnos Por aquí Abrimos esto Cogemos los 25 De experiencia Nos faltan 25 Y vamos a por el siguiente Es increíble Que Que matar A estos de level 2 Con 3 o 4 hostias Los mate Y después Los de level 3 Ya sean imposibles Para mi No difíciles Imposibles Es un poco churro Como va subiendo El nivel Pero bueno Es en plan O es Fácil O súper difícil Pero no hay puto medio Vale Vamos a por el siguiente Muere Ahora matamos a este Y pues nada Lo de siempre Este era el cuarto ya No sé si es el cuarto O el tercero Ya Ya me he perdido Venga Nos faltan 70 Lo cual son Pues 4 Seguramente Joder Que pesadilla Si O no O creo que con 3 Me bastan Creo que con 3 Me bastan 3 por 2 Si Vale Venga A por el quinto O no sé cuántos Muere Vale Listo A por el siguiente Hostia Esto ya no me cabe Así Vale Ahí Quítense Vamos a llamar a este hombre Por cierto Alguien me dijo Que solo se podía usar Una vez Y después tenías que ir Como el banquero A su zona Y pues ya veis Que no es verdad Se puede usar todas las veces que quieras Pero si llamas una vez Creo que ya no puedes llamar una segunda A no ser que Que contestes y hagas lo que quieras O sea Solo puedes llamar una vez Por cada boss que mates Si matas un boss Pues puedes llamar otra vez Si no Se ve que no Aunque es un poco raro No sé si es que está bug O que no entiendo como funciona Pero bueno Puedes llamar más de una vez Como veis Sin ir a visitar al boss O sea al boss Al bot Vale Vamos allá Vale No he utilizado la orbe esta Pero es que se me ha olvidado Que cojones Me han dado Esto Ah vale Y esto Como cojones He conseguido tanto Tanto ¿De donde cojones He sacado yo tanto hilo? ¿Lo llevaba ya En mi inventario? Vale ¿Cuántos me quedan ya? A ver Este Me faltan 20 Vale Este es el último Este es el último Antes de subir de level Y ver que cosas nos da El nuevo level También hay armaduras especiales Para cada Para cada bicho Lo que El de lobo Que es el que más me interesa Se consigue al level 4 Con lo cual Hay que matar más lobos Para subir de level Pero lo suyo sería matar Al de level 3 Pero claro Ahora hay que matar Al de level 3 Por lo menos una vez Para ver como se mata Vale Vamos Nos falta matar a uno Que será Vamos a por este Y ya está Y así de fácil Me cuesta mucho más Matar a este Que al otro Vale Pues vamos al hoop Hoop Dejadme pa Vale Ya estoy en el hoop Vamos Por aquí A que nos den Nuestra recompensa Y vamos a ver Como se hace esta mierda Porque tampoco sé Si la podré hacer Yo supongo que sí Bueno Vamos a ver Que nos da Pa 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 Nos da unas cuantas cosas Zombie Slayer Level 4 Ah vale Level 4 Ah Zombie Slayer Vale Level 1 Level 2 Y level 3 Permanent 3 De HP Ah mira Esta es la espada Revenant Falger Vale Creo que Creo que necesitamos Hacer unas cuantas cosas ¿No? ¿Qué es esto? Drops Hostia El del level 3 Lo dropea Vale Pues eso habrá que comprarlo Hostia chaval Zombies hurt Hostia chaval Enchanted Rotten Flesh No sé si tengo De esta Esto supongo Que sí que lo tengo Pero esto caro Después una espada Esta Vamos a ver Que nos podemos hacer Pues madre mía Para el siguiente capítulo Iremos a por el lobo Pero madre Amor hermoso Para hacernos esto Joder Tengo que pensar Que sería corto Este episodio Y digo Ja 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 Si tus cojones La espada de Dios Es esto Buah que va No tengo recursos Que es esto Que he hecho Que pasa Que pasa Que es esto Me han dado algo No entiendo Ah Me han dado una No Ah Me han dado esto Me han dado esto Directamente Si no Yo he hecho Todo ítem De tu ítem Slash Oh Ok Vale pues Mira Esto al final No lo necesitaremos Comprar Lo que sí que necesitaremos Es lo otro Porque Mira que teníamos Siempre un montón De enchantment Pero creo que me faltan Unos cuantos Además Vamos a ir dejando Cosas Porque si no dejamos Cosas No vamos a poder hacer Además de Rotten Flesh Creo que tampoco tengo Chanted Rotten Flesh No No tengo una Putísima mierda Porque no me he puesto Yo a hacer esto Increase The speed of your minion By un 90% 5 horas Madre de Dios Ichiban Ah Esto está roto Claro Hay que arreglarlo Después Nos han dado Oro Bien ahí Ahí Gastando experiencia Mana Nos han dado Slime balls Ah eso debe ser Del anterior Slime balls A tomar por culo Y El hierro este También Que nos han dado Dos Aquí tenemos Un montón De runas Que las Metemos Como siempre Aquí Ahí Después Esto aquí Y esto pues ya Para Para otro momento Necesitamos Ostias Necesitamos Dos de metal Que conveniente Dos de metal Un palo Un palo Vale Y Aquí Y ahora Lo que necesitamos Es construir Esto que nos ha dicho Este hombre Pero para ello Necesitamos un montón De rotten flesh Un montón de enchanted Tentayamos De estos Dos Tres Cuatro Cinco Que va Es que Que va Con todo esto Que va Que va Que va Vale Pues lo que vamos a hacer Es venir aquí Eso lo dejaremos ahí Vale Pues lo que vamos a hacer Es Ir a comprarlo Yo quería subir A level 3 Para conseguirlo Y lo hemos conseguido Ahora Craftearlo O comprarlo Me da igual Así que Creo que habrá que Que craftearlo Me resulta gracioso Tener más dinero Que antes A ver Esto Como se hace Crystalized Heart Vale Pues vamos a ver Si lo podemos comprar Y cuanto vale A lo mejor Vale Dos millones Y no me compensa Porque es caro Es que debe ser muy caro Esto Aunque también Como está en subasta Sabes lo que cuesta Crystalized Heart Esto donde debe estar Que Ending soon Una puta hora Joder Es un rare helmet Falta una hora Para esto Pues no sé Que me compensa Porque vale Casi un millón Pues Creo que Vamos a cambiar ¿Qué hago tío? ¿Y el zombie cuánto cuesta? Zombie Zombie ¿Zombie Heart? No me acuerdo Sí Vale A ver Ending soon Joder Es que ni esto Puedo comprarme Que rayado Vale una pasta Todo Que flipas Pues creo que Para ahorrar dinero Vamos a hacerlo nosotros Y ya está Vamos a tardar más Pero bueno Tampoco pasa nada No es que Tengamos super Ultra prisa Prisa Tengo alguno De De zombie Hecho Zombie Spider Cobblestone Diamond Lapis Sugar Coal Gravel Puede ser Que no tenga ninguno Me extraña Pero podría ser Esqueleto Magma Obsidiana Esmeralda Vale Puede ser Que no tenga ninguno Cogemos Todo esto Hacemos Todos los que podamos Y los que no Pues Los hacemos De zombie Los hacemos De diamante Revenant No Esto no Necesito Enchanted Rotten De si Y Y Supongo que Esto necesitará Espadas De Madera Vale Aquí tengo Para hacer Unas cuantas Espadas Vale 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 A ver si La conseguimos Un Dos Tres Cuatro Y Hacemos esto Así Y esto Así Venga Uno Dos Tres Cuatro Cuantos son? Cinco ¿No? Un Dos Tres Cuatro Cinco Vale Pues ¡Ah! Pues Hacemos cinco Directamente No vamos a estar por uno Haremos cinco Directamente Así Y ahí Y subiremos Los que podamos De level Ahí Ahí Y ahí Dos 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 Uno Fuck Vale Pues ese ya no se puede No pasa nada Vamos a hacer esto así Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Pues hay que quitar estos De aquí Lo quitamos enteros Y ponemos al de zombie Con su Cofre Y con su Supercompactor Y con Venga este del 90% No este no Este le ponemos esto Y que más Que más Que más Nada más ¿No? Bueno el Diamond Respring Este Hostia Enchantment Diamond No me acordaba Que Hostia Pues a lo mejor Oh Que cheto ¿En serio has salido aquí? Pues que te has escapado Vale pues que cheto A lo mejor A lo mejor Nos ha salido muy bien la jugada Sin querer Esto aquí A ver Voy a hacer hueco aquí Todo esto Por aquí Y Esto no Esto Todo esto Para hacer un poco de hueco Luego lo cogeré Coño No me podía mover hacia adelante Vale Pues a lo mejor Nos ha salido muy bien la jugada A lo mejor hemos tenido Mucha suerte Porque al tener El Diamond Splitting Tenemos un montón De enchantment Diamond Que no contaba con ello Vale Vamos a Recolectar Todos estos Vale Ya están todos puestos No hace falta Quitar Tú A ver Toto el culo Quítate de aquí No hace falta quitar nada más Vamos a ver Vamos a intentar coger todas nuestras cosas Vamos a ir A dejar cosas por aquí Como los minions y tal Pues a lo mejor no hace falta Hacerlo de los diamantes Porque no había pensado En que a lo mejor ya teníamos Los cuantos A ver Esto para acá Y Esto para acá Vale Todo lo otro es mío Vamos a dejar las cosas de madera En las de madera Esto para aquí Esto también A ver ¿Qué más? Lo de diamante Esto para mí Esto para mí Y esto para mí Y esto por aquí Y esto también es mío A ver ¿Podemos hacerlo? Lo de diamante Eran 32 en cada uno Buah Sobradísimos Pero sobradísimos Vale Podemos hacerlo perfectamente Así que Nos lo dejamos por aquí Todo esto Vale Vamos a dejar Este aquí A ver Tengo Tengo 14 Los venderé En el Action House ¿Vale? Porque como no tengo prisa Lo que no lo haré hoy Me gustaría hacerlo el viernes Porque hoy es Para mí No para vosotros Hoy es martes Con lo cual Si lo hago el viernes Mejor Vale Lo haré el viernes Por si alguno de vosotros Quiere pujar Porque lo necesita O porque lo quiere Y porque la hace ilusión Pues yo el viernes Lo subiré Si me acuerdo Y esto Y esto como estaba Ordenado Así ¿No? Spect of Dragons End Esto va ahí Esto va ahí Esto va ahí Hay más cosas por aquí ¿No? Sí Vale Menos mal que nos han regalado esto No sé por qué Ni cómo Alguien que me lo explique En los comentarios Porque no me he enterado mucho La verdad Esto así Esto así Después el hacha Y esto mejor Tenerlo cerca Así que Haremos así Pues esto en el último Creo que más o menos Estaba así Hostia no ¿Y esto dónde? También debería estar Aquí Así La jungle H No sé por qué La llevo encima Porque no es que Pille mucha madera Últimamente Vale Pues lo dejaremos Por aquí Espero que os haya gustado Vamos a intentar Hacer la espada esta A ver si podemos Y la verdad Que ha sido un buen episodio Hemos avanzado Mucho 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 Hemos avanzado Hemos conseguido el level 3 Y en el próximo capítulo Intentaremos matar al lobo Espero que os haya gustado Y nos vemos el próximo Adiós Chau